y empezamos con esta que dice doña Eulalia desde Venezuela y la dirige directamente al pastor Juan Carlos dice pastor Juan Carlos es bíblica la danza en las iglesias vamos a ver que opina don Juan Carlos Sánchez si la palabra bíblica significa que es aprobada recomendada o enseñada por la Biblia pues no es así pero si bíblica significa que hay en la escritura ejemplos que se hacía y por ende se puede hacer hoy en día yo no le veo problema recuerde que Israel no lo hacía es más durante 400 años cuando se hizo el tabernáculo hasta la época de David ni siquiera se cantaba en el templo se cantó a partir de los músicos que puso ahí David entonces a veces nos imaginamos que todo ha sido como es hoy en día no, la dinámica nuestra es muy distinta a como era creo que expresar a Dios nuestra alabanza por medio de la alabanza es algo hermoso para el que lo disfruta, para el que es edificado así que yo diría que la Biblia en ningún momento prohíbe que se haga la Biblia en ningún momento dice que no más bien ilustra que gente lo hacía y era bendecida por eso yo diría que si se puede practicar con el mismo cuidado que hay que tener para hacer todo lo demás hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo para el Señor y para edificación pero yo diría que las danzas como las conocemos pues tienen ese trasfondo bíblico de principio de adoración que para mí sigue siendo vigente pero igual si no se dice que se tenga que hacer iglesias como la que yo pastoreo no lo practicamos por ejemplo pero no porque no lo dice correcto por qué, por personalidad de la iglesia sí, liturgia, estamos acostumbrados hemos tenido gente que lo hace espontáneamente pero no tenemos un grupo que lo haga pero gente espontánea sí lo hace sin problema porque espontáneamente Juan Carlos con alguna música yo lo he visto moverse ah, si hubieran preguntado la danza en general ahí hubiera dado mi opinión distinta yo creo que lo importante es no criticar a los que lo hacen ni criticar a los que no lo hacen correcto sino nada más dejar que cada uno según su estilo de vivir la fe lo viva como quiera si está de alguna manera permitido por las escrituras correcto porque los que danzan los que danzan critican a los que no danzan y los que no danzan a los que sí danzan y yo creo que eso no debería ser parte de la vida del cristiano pero no hay duda que siempre va la danza va a traer ciertas críticas de cierto grupo y en la Biblia está el ejemplo de David cuando danzó porque al danzar también hay una proyección de libertad un tipo de libertad que David tuvo que al danzar hasta cierta parte de su ropa se la quitó y su esposa lo criticó extraordinariamente lo que te quiero decir es que siempre va a haber críticas sobre esto porque a veces no se comprende hasta qué punto puedo yo llegar a libertad si estoy en Cristo Jesús ¿por qué no voy a exponer ciertas áreas de mi vida en manifestación como esta de danza etcétera y claro en la iglesia nuestra tampoco tengo grupo pero hay grupos que se forman y hay danzas en cosas especiales pero así espontáneamente mucha gente se levanta y danza adelante y yo los dejo es que nada más para aclarar Pastor Delgado Romana Consuelo tal vez ¿qué significa que si algo es bíblico? porque por ejemplo entonces podríamos decir que es bíblico danzar sin ropa o que es bíblico hablar con Satanás o que es bíblico hablar con un burro hay muchas cosas que están en la Biblia y porque está en la Biblia no lo hace digamos recomendación favorable y Pedro regó a Cristo tres veces es bíblico así que hay cosas que están en la Biblia para que no se hagan pero estamos hablando ahora de danzarle al Señor que es un estilo de alabanza y adoración mostrándole la libertad que tengo debido a lo que Él ha hecho por mí y va a hacer por mí yo creo que esto es una expresión correcta y total de bendición ahora claramente no te puedes quitar la ropa en la iglesia pero en tu casa te puedes encuerar si te da la gana y ante Dios ¿qué significa qué significará entonces si es bíblico? es que yo pienso que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes porque el cojo aquel que tenía no sé cuántos años de estar ahí al entrar al templo de la hermosa una vez que fue sanado dice que se armó un alboroto porque él entró saltando y brincando yo creo que no se puede no se puede obviar una expresión de alguien que recibe un milagro que salta de alegre y todo y ahora el tema bíblico yo imagino tratando de interpretar las palabras de Doña Eulalia es ya el ministerio de danza como tal donde incluso se enseña que cada movimiento como si fuera doctrinal exactamente cada movimiento tiene un nombre una expresión una forma y la vestimenta y todo y dentro de esto también es bíblico no es bíblico como lo vería eso sí no sería bíblico yo creería que nosotros fuimos hechos para alabanza del Señor para su gloria para su alabanza y si en un momento dado de la alabanza sentimos ganas de saltar de levantar los brazos de adorarlo con nuestras piernas con nuestros brazos con nuestra voz con un grito que se yo yo pienso que todo eso es bueno en la iglesia porque es parte de la adoración solamente la podemos ver así como una parte y ya sin complique yo no creo que yo no creo que Dios nos mire ay este baila bonito ay este baila feo ay este danza no yo creo que fuimos hechos para él y lo que hacemos lo hacemos para él ok excelente bueno oye oye déjame traer ahí a mi abuelita Esperanza López ah bueno importante al programa mi abuelita este no no para comentar tú sabes que en estos tiempos bueno puedo decirlo con mucha certeza porque yo lo vi mi abuela examinaba la manera en que las personas se vestían especialmente cuando iban a estar en el altar si una mujer sea que haya estado dirigiendo o danzando lo que sea tenía una ropa donde en sus movimientos se exponía senos o se le veía mucho las partes de atrás o cosas así ya había restricción y yo recuerdo una vez en una campaña evangelística que a la iglesia los viernes estos eran los tiempos super pastor delgado donde se hacían servicios todos los días el lunes a domingo y los viernes era día de evangelismo y cuando iban a salir pues predicaban y había un caballero este fue un hombre y él tenía la moda de tener el pecho abierto donde se le veían los pelos y mi abuela cerraba eso entonces ¿qué tiene que ver esto con el tema de la danza? y es que hay que tener mucho cuidado y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho pero como dijo el apóstol Pablo todo decentemente y en orden y el enemigo Satanás se puede meter en movimientos de danza y provocar no adoración ni gloria a Dios sino también carnalidad y eso también tiene que ser balanceado me imagino que la abuela le decía cierres eso no cerraba ella eso si, cierres en la camisa si, si, si no, no, no no podía predicar no podía predicar o si lo hacía y se descubría en el momento pues lo corregía yo recuerdo que sí me acuerdo del nombre de la persona disciplina también lo hacía con las mujeres pero una pregunta tu abuela tenía tanta autoridad en la iglesia para dejar que no predicara un predicador invitado en esperanza pues ella era la pastora oh claro está bien una de las iglesias más una de las iglesias más poderosas de mi país en la historia no, no, no claro yo es que tú decías mi abuela que era pastora claro como Mariana en Alfa y Omega igual olvidate igual que Mariana en Alfa y Omega aquí doña Lady de Perú pregunta pastor Juan Carlos ya que lo vi con algunos movimientos yo pensé que lo iba a hacer yo pensé que lo iba a hacer ¿qué significa la tradición de rasgarse las vestiduras? pensé que lo ibas a hacer con algunas respuestas con esa respuesta final el pastor Alberto casi lo hago en el mundo antiguo los orientales son muy teatrales y les gusta demostrar su dolor no puedo decirlo pero el primer ejemplo que me acuerdo en la Biblia de rasgarse las vestiduras es cuando vienen a donde José y le ponen una copa una trampa para que tuvieran que dejar al hermano ellos se rasgaron los vestidos es la primera vez que yo recuerdo Génesis 44 ¿qué significa eso? es así como yo rompo bueno recuerden que era una túnica que tenían y debajo estaba la camisa grande entonces en esa camisa grande se rompían un pedazo diciendo bueno estoy adolorido no estoy de acuerdo con lo que está pasando me duele así como esta ropa ha sido rota y no se puede arreglar así es como me siento por dentro entonces se usaba como una práctica de duelo cambiar su tipo de ropa y como una práctica para decir estamos en contra de lo que está pasando en Hechos 14 aparece otra vez digamos aparece muchas veces pero en Hechos 14 cuando Pablo está predicando se lo hagan las vestiduras diciendo no estamos de acuerdo con lo que están diciendo entonces era la forma en la cual ellos de manera dramática una manera externa de una condición era como ponerle una carita triste una carita brava en un mensaje como el sumo sacerdote cuando Jesús correcto cuando decían algo que no estaban de acuerdo rompían la vestidura no era un romper violento no era que se partían la ropa sino que era una cisa que se hacían en la ropa después se podía volver a coser pero era manera exterior de decir porque también recuerden que ellos usaban cuando estaban de luto una ropa gris ya no suave sino dura que era incómodo recuerden es la forma de decir una expresión una expresión de dolor se vestían de silicio de silicio correcto para decir no estamos de acuerdo con esto así que la vestida es una forma de mostrar mi ánimo imagínense que le pagaban a gente para que llorara en los funerales tal vez lo importante es que no existe una doctrina ni un mandato de reunirse las vestiduras era un asunto cultural de oriente no nuestro quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo no dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de dios acá en el canal de youtube no te pierdas Gracias por ver el video.